Manten de al día con todo el voleibol nacional e internacional. Este es el podcast de Sobre la Net. El resumen semanal de la BNL 2021. Estados Unidos sigue dando que hablar en la BNL. Después de dos semanas de competencia, son las punteras absolutas de la BNL con seis victorias acumuladas y 18 puntos. Realmente se perfilan como las favoritas para meterse en el Final Four. Muy cerquita de ellas, casi respirándole en la nuca, está Turquía, que también está invicto con seis victorias, pero acumula un total de 16 puntos. Recordemos que Italia viene con una selección alterna y que Tailandia tuvo que cambiar a todo su equipo prácticamente de un día para otro debido a los casos de COVID presentados en el equipo. Entre lo más destacado de la última fecha figura la victoria de Japón por 3 a 0 sobre Rusia. Un resultado que ha dejado boquiabierto a todo el mundo del voleibol. Japonesas desnudaron todas las falencias en defensa y recepción que tiene el cuadro europeo. Otro de los partidazos de la fecha fue la victoria de República Dominicana sobre Polonia por 3 sets a 1. La actuación de Betania de la Cruz y Magdalena Stisiak realmente ha dejado un duelo aparte. 26 puntos cada una en el partido. Si hablemos del ranking general de mejores jugadoras, hasta el momento, como mayor anotadora, viene liderando la belga Brit Herbert con un acumulado de 139 puntos en seis partidos. Realmente increíble. Seguida de la polaca Magdalena Stisiak con 130 puntos y de la joven canadiense Kiera Van Rijk con 121. En bloqueo, la serbia Jovana Kozic ha cosechado hasta el momento 25 bloqueos, seguida de la brasileña Ana Carolina con 16 unidades. El saque más eficaz lo tiene también la alemana Kamila Bitzel con 13 aces. Le sigue la polaca Magdalena Stisiak otra vez figurando en un ranking individual con 11 aces y Katarina Lasovic de Serbia con 9 unidades. La tabla general deja a Estados Unidos y Turquía como los dos primeros. Brasil se ubica en la tercera posición y Japón está cuarto. Holanda está muy cerca en el quinto lugar con 13 puntos, solo uno menos que Japón. Y Serbia y la República Dominicana comparten el sexto y séptimo lugar. Octavo se mantiene China con 9 puntos y Rusia está noveno con 8. Bélgica figura décimo con 7 puntos. Siguen Polonia, Canadá y Alemania con 6 puntos cada uno. Cierra la tabla Corea del Sur, Italia y Tailandia. Como sabemos el ranking de la FIB va a variar muchísimo en estas próximas dos semanas. Te contamos cómo ha quedado hasta el momento. Estados Unidos se mantiene junto con China y Brasil en las tres primeras posiciones. Cuarto se quedó Turquía. Quinto está Japón, Serbia sexto y Holanda se mete en la séptima posición. También ahí figurando entre lo más alto del ranking está la República Dominicana en el puesto 8, desplazando nada más y nada menos que a Rusia e Italia, que se quedan con el noveno y décimo lugar respectivamente. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Recuerda que para más información de la BNL puedes seguirnos en www.sobrelanet.com y en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como arroba sobre la net.